¡Suscríbete al canal! Nos gusta mucho verlo, cómo amanece y sentir los rayos del sol y todo esto, el calor también, ya sabes. ¿Pero es malo realmente el sol? El sol es vida. El sol es muy beneficioso para la salud, pero en exceso y sin protección ocasiona muchas enfermedades. Por ejemplo, el cáncer. En Estados Unidos, el cáncer más común y el que causa más muertes en México es el cáncer de piel, que el sol interfiere mucho en este cáncer. Otra de las enfermedades que nos puede ocasionar el sol baja nuestras defensas y nos hace más propensos a enfermedades. Otra es ocasiona cataratas en los ojos, porque nuestros ojos se protegen del sol y forma una capita que se llaman cataratas y después no las tienen que operar. Y algo que nos interesa mucho a todos, además de todo eso, ocasiona envejecimiento prematuro acelerado. ¡Ora! Una piel bronceada realmente es una piel avejentada. Es una piel que ya no tiene la misma frescura por lo mismo por estar tan expuesta. Es como cuando pones, o sea, va a ir feo, pero es como cuando pones un bistec para hacerse asesina. Haz de cuenta, la piel se pierde, se hace escamosa, pierde su elasticidad y pierde su juventud. Entonces mejor hay que pintarnos el color. Es mejor eso. Oye, y aprovechando, hablando obviamente del verano y que todas las personas nos encanta irnos a la playa y pues ahora sí que broncearnos y estar en los rayos del sol a todo lo que da. Cuando está nublado, se dice que el sol, digo que no te puedes broncear o que el nublado te quema más el cuerpo. ¿Es cierto o es falso? Ah, eso es un mito. La verdad es que los rayos ultravioleta atraviesan las nubes y nos siguen dañando. Con las nubes lo que se detiene son los rayos infrarrojos, que es lo que nos da la luz y nos da el calor. Pero la radiación es igual. Por eso tenemos que cuidarnos también en invierno. También en invierno. Entonces siempre te tienes que estar cuidando. Sí, así es. Oye, y si voy a la playa, ¿cuáles son los cuidados que debo de tomar? Aprovechando que ya estoy de vacaciones, pues ¿cuáles son los cuidados que tengo que estar como que siempre muy presente? En cuanto al bloqueador, el bronceador, porque de alguna u otra manera las mujeres nunca vamos a dejar de querernos broncear. Entonces, ¿cuáles son los cuidados que debemos de tener? Eso, yo creo que eso es algo muy importante. El sol nos daña más de las 11 de la mañana a las 4 de la tarde. Si vamos a solearnos en ese periodo, a los niños, por ejemplo, es conveniente ponerles una ropa de algodón color azul. El color azul ayuda mucho a disminuir la cantidad de radiaciones que tiene. Y nosotros, pues cubrirnos con sombreros, gafas para el sol. Acabas de decir algo bien interesante que yo acabo de escuchar y es que dicen que a veces el color blanco te ayuda más a que el sol no te penetre tanto tu piel. Sin embargo, dicen que los colores negros más bien son los que sí te repelen el sol o te repelen los rayos del sol, ¿no? El color azul hace que tu piel, que los rayos ultravioletas se absorban, se eliminen y no te afecten tu piel como si no la trajeras. Igual con los niños, cuando los vas a meter a la alberca, que les pongan la camisa, no les pongas una camisa blanca, pones una camisa también de color azul, como lo estás diciendo, o color oscuro. Y después cuando lo saques, quítale esa misma camisa y ponle otra de color, algo así, ¿no? Pero platícanos a toda la gente porque realmente eso es lo que yo estoy comentando. Pero la tela tiene que ser de algodón, algodón natural, porque otra tela pues nos cose, entonces el algodón natural es mejor. ¡Doctor! Oye, ¿y cuáles son los mejores? ¡No se bronceo con cerveza! ¿Con cerveza? Oye, dice Augusto que se bronceo con cerveza. Ok, Augusto, la cerveza y la zanahoria dan un color bronceado diferente, pero no hay que tomársela, hay que untársela. Esa es la diferencia. Lo que pasa es que él se las toma, o sea, así como quiere. Así como. Oye, ¿pero cuáles son los mejores bloqueadores? Hay una cosa muy importante, para la ciudad es suficiente con un bloqueador del 15, pero si estamos en la playa es conveniente utilizar un bloqueador del 30 al 50. Arriba del 50 no es muy conveniente por los químicos que tiene la piel que nos ocasiona. Oye, si soy súper quemadísima y me duele mucho la piel, ¿qué puedo hacer así rápidamente? Híjole, humectarte con una crema que no sea de vaselina, porque la vaselina nos perjudica, nos tapa los rayos. Y en otra ocasión continuamos platicando de esto porque ya nos... Oye, es que está padrísimo, porque también aparte con el sol te salen pecas y bueno, como me platicabas que es una parte de la defensa del cuerpo del que te saquen las pecas y bueno, todos esos mitos y realidades del sol seguiremos hablando yo creo que la próxima semana, ¿te parece? Porque yo creo que es muy interesante y aparte ahorita que estamos en verano, pues hay que tener siempre la mejor información y bueno, pues ahora sí con nuestra doctora en casa. Muchas gracias. Gracias a ustedes, hasta luego. Continuamos nosotros con más. No le cambie. Cabello quemado. Lávalo de manera normal y luego mezclas un poco de shampoo habitual con un tomate exprimido. Déjalo actuar 15 minutos y enjuaga. Verás los resultados. Oigan, pues ya estamos acá en el sillón y es que fíjate, Augusto, que generalmente los artistas dan mucho de qué hablar y en esta ocasión, ¿qué pensarías si se te... Bueno, tú casi no tienes cabello, pero a Billón casi, casi queda igual que tú. Ya sé. ¿Me lo puedes creer? Yo alcancé a ver, me habló por teléfono Billón, si hago esto, o sea, me agarró al 20, todo lo horrible. Tengo que ir a Cosmetomédica. Exactamente, llévame a Cosmetomédica y yo, claro, oye, pero preparaste una nota muy interesante. Me preparé una nota muy interesante de eso y obviamente, pues, a sacar un poco el humor negro que todos los mexicanos tenemos en la siguiente nota. Eres mala, eres mala. Telesa, soy mala. Telesa. Teñito, vamos a alcanzarlo. Y quien parece que está a marchas forzadas es la cigüeña, quien hasta Inglaterra llegó, dejando un gran júbilo, pues llegó el tercero a bordo en la sucesión de la Corona Real. Jorge Alejandro Luis se nombró, lleno de alegría y amor, este bebé llegó, acaparando los titulares y dejando por debajo a la hija de Penélope Cruz y Javier Bardem, quien nació el mismo día. Eso sí que es mala suerte, o mejor para Penélope, se olvidó por un rato de los paparazzis. Oh, ¿y ahora quién podrá ayudarme? ¡Yo! ¡Mi chapulín colorado! No contaban con mi astucia. ¡Síganme los buenos! Pues en esta ocasión creo que ni tú, mi chapulín colorado, podría salvar a Lindsay Lohan, pues luego de que su mamá llamara a la actriz con algunas copas de más al centro de rehabilitación, los encargados de la clínica le prohibieron participar en el tratamiento de su hija. Y ahora sí que se quedó solita y sin que nadie la apapache. ¿Y creían que ya me iba a despedir? Pues no, aún falta lo más bueno y bochornoso. Y no es que Beyoncé le quisiera hacer la competencia a esta pobre joven. Pero esperen, esperen, Beyoncé no se peinó, al parecer tenía calor y su cabello refrescó con un ventilador en un concierto. Eso sí es de reconocer, su gran profesionalismo, pues nunca dejó de cantar. Ah, pero ¿qué tal el sustito, no creen? Para Augusto con Augusto, judío guajardo rojo. Sí, está increíble, ¿eh? Está muy bueno tu reportaje, me voy a ayudar. Hay que burlarnos un poquito de la vida y ojalá que a todas las personas les guste también. Y si tiene alguna sugerencia, pues bueno, que nos la haga saber. Si hay algún artista que quiere que, pues, tomemos su parte amable, pues también con mucho gusto podemos hacer su petición. Todas las peticiones aquí las cumplimos, porque para eso estamos, ¿no? Para que se ponga, oigan, y muchísimas gracias a la gente que se está poniendo en contacto y que ya está participando para los boletos de Chicago. Me están anotando las últimas llamadas, los invito a que se llamen en este momento 3770-0080 para que se vaya a ver Chicago el musical y que pueda participar por el collar que tenemos de Aranzajoyas. Rápidamente, Judith Guzmán de Balcones de Santa María. Nos quedamos con muchas llamadas de Juan Carlos que no nos pudo contestar acerca de la interpretación de sueños. Pero ahorita les voy a pasar otra vez el teléfono porque me lo están pidiendo. Dice que hace cinco años vendí una casa y desde entonces enseña que volverá a vivir en esa casa. ¿Qué significa? Y saludos a mi hijo Leonardo. Leonardo, saludos a su hijo Leonardo. También Claudia Orozco de Alamedas está participando y está pidiendo su sueño, que ya no alcanzamos. Anastela Rodríguez de Tlaquepaque. Gabriela Ruelas de Santa María está participando. También acá dice María Martínez de Vallarta Universidad. ¿Qué marca utiliza? El Coyote ya lo dijo. Saludos al equipo de Augusto, en especial a Augusto. Lo felicito por su programa y porque al final dan todos los créditos del personal del staff. Eso me encanta. Es para todos ustedes. Alicia, María, Juan Graciano, Rodríguez. ¿Qué marca? Pues ahí está. Pero vámonos. Porque sin ellos no estaríamos nosotros aquí. Exactamente. Gracias a todo mi equipo. Son todos unos bellos. Los de allá arriba de Caminas, mi Magui, Erick. Bueno, todos, todos, todos. Vámonos a esto que es la respuesta de la Agustrivia. Ahí está. La pregunta era que cuál era la marca que utiliza el Coyote siempre. Y la respuesta es Acme. Es lo que utiliza. Siempre utilizaba esta dinamita que era Acme. Dinamita, cohete, todo. Era Acme, cohete, todo era la marca Acme del Coyote. Que no sé si sean muy buenos porque nunca podía de todas maneras. Sí, ¿cómo no? ¿Verdad que el Coyote agarró? Hay un capítulo que a la gente no le gusta mucho porque querían que fuera un poco más agresivo después de tantos años de estar persiguiéndolo. Pero bueno, si hay un capítulo, sin embargo. Yo se los pongo el capítulo donde agarra al Coyote. Vamos con los ganadores. ¿Quién se gana el collar de Aranzahoyas? Carlos Valls David. Oigan, y los ganadores para los boletos de Chicago es Juan Graciano Rodríguez. Y también se va... Ya los tienes... ¡Ah! ¡Nos vemos! Ahorita los publico por Facebook. ¡Vámonos! ¡Nos vemos por Facebook! ¡A gusto con Augusto! ¡Nos vemos mañana! ¡Muchas gracias! ¡Mañana! ¡Mátofado, gentúme! ¡Mátofado, gentúme! ¡Mátofado, gentúme! ¡Mátofado, gentúme!